Cualquier declaración de paro, si no cumple el procedimiento respectivo, obviamente genera una sanción que sería la declaración ilegal de Hueda. El Ministerio de Trabajo, luego de absorber toda la información que a nivel nacional nos van a remitir las jefaturas departamentales de trabajo, establecerá si ese paro ha sido declarado o ha cumplido su procedimiento. Sin embargo, queremos aclarar que cualquier tipo de paralización de actividad en la materia de salud ya es una sanción porque va contra el delito de la salida.